¡Óyeme! Recibe el año nuevo. Renovado. Mira, llegó el momento de transformar tu hogar ahorrando. En Rooms to Go no pagas intereses hasta febrero del 2026. En compras con tu tarjeta de Rooms to Go, ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de todo lo que necesitas en juegos de cuarto, sala, comedor, patio y los cómodos reclinables. Para más información visita las tiendas, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en Rooms to Go.pr. Yo tengo 200 dólares y yo quiero que todo el mundo en su casa hoy escoja un número. Ahora mismo, mira, de la 1 a la 20. Señora, ¿cuál usted entiende que hoy nuestro productor Adolfo Antivero escogió el número que es la que abre la puerta? De la 1 a la 20. Todo el mundo en su casa, adivinen, los nenes cojan cada uno un número. Papá coge un número y mamá coge un número y abuela coge otro. De la 1 a la 20. A ver si la pega. Yo tengo 200 dólares y aquí tengo Adiel. ¿Cómo estás, Adiel? Andiel. Adiel. Andiel. 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 ¿Usted viene de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Andiel. Andiel. De la 1 a la 20. ¿Cuál es el número, pa? La 8. La 8. ¿Esa es la que abre la puerta? Vámonos con Andiel. Vente, Andiel. Abre la puerta ahí para que te lleve los 200 para Carolina. Vámonos. Vamos. Ay, Andiel. Ay, Andiel. Ay, Andiel. No, Andiel. Esa no viene. Andiel, ven acá. ¿Tú quieres otra llave? ¿Sí o no? Tenemos que bailar por ella. ¿Sí o no? Sí. Vente. Sí. Sí, biribidum. Preparado. A ti, saca la mano del bolsillo. Ok. ¿Preparado? María, maestro. Que el pie hace así. La mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui, digui, dum. Sigui, digui, dum. ¡Dale, Andiel! Sigui, digui, dum. Sigui, digui, dum. ¡Stop! Dale pa' allá, mijo. Dale pa' allá. Ah, pero te voy a caer antes. Me pusiste tan nervioso, Andiel. ¿Qué número es? Dame el número. La 12. La 12. Ábrelo, Andiel, ahí. Dale. Ay, ay, ay. No, Andiel, no puedo ser. Gracias. Venga para acá. Señora, ¿cómo está usted? Adiós. Bienvenida. Feliz Navidad. Gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. ¿Su nombre es? Marta. Marta. ¿Cuál es el número? La 17. 17. Vámonos con la 17, Marta. Venga para acá, Marta. Vámonos, vámonos. Se van. Ay, serán los 200. Se van. Se irán para acá, Guají. No. Gracias, Marta. Marta, ven acá. ¿Quieres otra llave, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Quieres bailar? Ajá. Venga. Suelta, la maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Dale, Marta. Ahí está, Marta. ¡Eh! Apreto, Marta, apretó. Apreto. Stop. Marta, ¿cuál es el número? La 7. Vámonos con la 7. Dale, Marta. Pa'cagua viene. Vámonos, pa'cagua. 200. Vamos, vamos. No, no es la 7. Gracias, Marta. Venga para acá, mi panita. Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú eres primo de Pepe? Tienen ahí un swing. Oye, Luis, ¿cuál es el número para? El 19. 19. Dale con la 19. Venga pa'cá, mi amigo. 200 tonos en juego. Dale, Luis. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Será? Y... ¡No! Gracias, Luis. Luis, ven acá. Ven acá. ¿Quieres? Raúl. ¿Quieres otra llave? Dale. Tiene que bailar. Ven para acá, Luis. Maestro. ¿Eh? Nos fuimos. El que hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Ahí está, Luis. Ahí está. Stop. Te parece mucho a Pepe. Ok. ¿Cuál es el número, pa'? El 14. Dale con la 14. Viene, vámonos con la 14, mi amigo Luis. Vámonos. Ay, Dios mío. No. No, no, es Luis. Gracias. Venga pa'cá, mi amiga. ¿Su nombre? Giselle. Giselle, ¿de qué pueblo viene? De Cagua. De Cagua. Giselle, ¿cuál es el número? La 13. La 13. Vámonos con la 13. Venga pa'cá, mi amor. Vámonos. Ay, Dios mío. Vámonos. Vámonos, Giselle. Ay. Ay, la 13. El confete está listo. Y no. Gracias, Giselle. Giselle, venga acá. ¿Quieres otra llave? Sí. Venga. Suéltalo, maestro. El pie hace así, la mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Métele, Giselle. Ahí está, Giselle. Ahí está. Ey, ey, ey. Ahí está. Stop. Giselle, ¿cuál es? La 18. 18. Vámonos con la 18. Venga pa'cá, mi amor. Se están acabando las llaves. Se están acabando las llaves. Entonces, se va. Vamos. No. Próximo participante. Mi amigo, ¿su nombre? Ángelus. 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 ¿De qué pueblo, Ángelus? De Bayamón. De Bayamón. Ángelus, ¿cuál es el número? La 9. Dale con la 9, Ángelus. Venga, Ángelus. Viene Ángelus. La 9. El confeti está listo. Vamos a ver. Y no. Gracias, Ángelus. ¿Ah? Lo bailo. Lo baila. Pues dale, vamos allá. Suéltalo, maestro. El que hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui, digui, dum. 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 Ángelus. ¿Cuál es el número? La 4. La 4. Dale con la 4, Ángelus. Vámonos. Vámonos. Ay, ay, ay. Dios mío. No. Era la 4. Ustedes saben cuál era hoy. ¿Cuál era? Mire, en su casa, la 1. Mira pa' allá. Mira, si estaba aquí, era la 1. Mira. Significa. Que el miércoles. 400. Mira, era la 1 hoy. Y ahora nos vamos a la parte posterior, Jadín. Llegó el momento de la carrera. Lo que todo el mundo está esperando gracias a Direct TV. Oye, llegaron. Ay, mira, oye, qué rápido corre Pepe. Qué rápido corre Pepe. Oye, ya yo estoy preparado. Vamos a conocer los participantes en la parte posterior. Vamos a conocerlo. Número 1 está con nosotros. ¿Su nombre? Ok, ya tengo por ahí a Jorge en la número 1. Jorge está ahí en la número 1. Oye, Pepe. Qué rápido corre. Corre, Pepe. A la milla. Oye, a la milla. Yo tengo para uno de ellos 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente. Escúchame bien. De Direct TV, gente. Nadie se aburre con Direct TV porque están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series. Y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Escucha bien. Ofertas sin sorpresas porque el precio es fijo por 50 pesitos con IVO incluido. Tienes servicio HD DVR para que sigas viendo Puerto Rico Gana y todos tus programas favoritos. Conexión para dos televisores y acceso a Direct TV Play para que lleve tu contenido contigo. Aprovecha la instalación. Mira, en solo 48 horas garantizado. Llama ahora mismo. Mira, ahora mismo. Escúchame bien. 787-620-5220. Direct TV, enfocados en tu entretenimiento. Señora, llame hoy mismo. 787-620-5220. 787-620-5220. Facilito. Escucha bien. 787-620-5220. Y disfruta de Direct TV. Bueno, Moncho. Yo tengo ya los chicos redes. Mira, en el número uno. Sí. En el caballo número uno está Jorge. Eso es así. Y el caballo se llama La Chichí. Muy bien. Así mismo. Muy bien. El caballo número uno se llama Jorge y está La Chichí. En el caballo número dos está Elian y se llama El Chustro. Muy bien. Perfecto. El caballo se llama El Chustro. Y entonces, en el número tres está Eliezer. Eliezer y el caballo de él se llama El Pollito. El Pollito. Y el número cuatro está por ahí Kelvin. ¿Sabes cómo le dice al caballo? ¿Cómo? Tamborero. Ese fue el que ganó el clásico del Caribe ayer. Ah, por eso le puso... Ese tiene que ser hípico. ¡Oh! O sea, que él sabe. El tamborero fue el que ganó el clásico. Ese ganó el clásico del Caribe ayer con Juan Carlos Díaz del Sonata que entrena Ramón Morales. Para ello nuestro saludo y felicitaciones. ¿Y este es aquí el caballo? ¡Oh, claro! Sobre 12.000 personas ayer en el hipódromo. Un exitazo. Muy bien. Pues, Pepe, ya yo estoy listo. Eso es así. Tengo ya los cuatro participantes, señoras y señores, preparados allá a la cuenta de tres. Y mira lo que tengo aquí. ¡Oh! El alma secreta, Direct TV. Tengo aquí. Míralo ahí. El control de Direct TV. Eso es así. Pepe preparado a la una. A las dos. Y a las tres. ¡No fuimos! ¡No fuimos, Pepe! ¡No fuimos! ¡Vámonos! Aquí, allá por poco se cae el tamborero. Pero se recupera de inmediato. A la delantera el pollito. Despega medio cuerpo. Tamborero. Viene adelantando. Vuelve a caerse el jockey del tamborero. Kerti se recupera. Vuelve a dominar. Se cayó la chichi. Vuelve a caerse el tamborero. Se están emparejando el pollito al centro. Tamborero a la parte de afuera. Se cayó el pollito. Tamborero domina. ¡Tamborero! ¡Wow! ¡Con Alex, DJ! Ganó ayer en camarero. Y gana aquí hoy en Puerto Rico. Gana. Y este Kelvin se va a ganar 200 dólares. Señoras y señores. Déjame verlo de nuevo. Espérate que esto estuvo... Ganó el clásico del Caribe tamborero. Y ganó aquí en Puerto Rico. Gana. Le voy a dar, mira. Le voy a dar para atrás. Dale el play ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Míralo ahí. ¡Qué clase de carrera, Alex! Oye, mire. Se cayó. Volvió para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo ahí, míralo ahí! En esa caída perdió. El pollito se cayó ahí y ya no tamborero. Bueno, se llevó los 200 dólares. Gracias, DirecTV. ¡Felicidades, pa! ¡Ay, ay, ay! Gracias por haber estado con nosotros y ahora hacemos la entrada, Moncho. Quédate conmigo porque, señoras y señores, el más que sabe, graduado de la UPR de Humacao. Una eminencia. Ya está con nosotros, señoras y señores. Una eminencia. El finicuazo. ¡Míralo ahí, míralo ahí, mirá su entrada. ¡Wow! Triunfal. Finicuazo. La sabiduría hecha a hombre. La sabiduría hecha a hombre. Buenas noches, Alex. Buenas noches, finicuazo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Finicuazo, hay un problema que yo tengo aquí a Sheila hoy, a Rafael, que dice que vienen a llevarse todo. Sheila, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, yo soy novidente. Vamos a estar aquí, yo estoy aquí con usted. Bienvenida, Sheila. Gracias por estar con nosotros y feliz Navidad. Gracias a usted. Para usted y para toda su familia. Gracias. Y entonces, ¿la acompaña, Sheila? Mi hermano, Rafael. Rafael. Rafael, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos y feliz Navidad a todos. Muy bien, son hermanos. Sí, eso es así. Muy bien. ¿De qué pueblo vienen, Sheila? De Bayamón. De Bayamón. Sheila, yo tengo aquí el finicuazo y por cada pregunta que ustedes me acierten, yo les voy a dar 20 dólares. ¿Está bien, Sheila? Ok. Ok. Rafael, aguántame aquí el micrófono, que voy a hacer las preguntas. La puede, te puede ayudar, entre los dos se pueden ayudar. Así que antes de contestarme, le preguntas a Rafael y Rafael le pregunta a usted, Sheila. ¿Está bien? Ok. Ok, perfecto. Sheila y Rafael. ¿Afganistán tiene algún deporte nacional finicuazo? ¿Afganistán tiene algún deporte nacional? Instruyanos. El Bakushi es un tipo de lucha en el que se golpean con las manos abiertas en el pecho hasta que el más, o sea, hasta que uno de ellos se rinda. El Bakushi es el deporte nacional del país islámico. ¿De Afganistán? De Afganistán. ¿Se dan así con la mano? Cierto. ¿Como machetazo así? ¿En el pecho? En el pecho. Y brincan y se golpean. Ah, yo lo he visto. ¿Y es de Afganistán? Afganistán. Hay campeonatos, yo lo he visto, se dan duro en un machetazo, peor es que los del Invader. Peor es que el que le dio el Invader a nuestro amigo Finito la otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de ese machetazo? Sheila. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, Rafael, ese es cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es falso. ¡Ay, no! El deporte nacional de este país es el buscachi y es un juego que consiste en atrapar una cabra mientras los jinetes montan a caballo. Ande, ese no era. Sheila nos cogió de bobo a nosotros, inclusive a mí también. Vamos con la otra. ¿Qué representa el típico collar de flores hawaiano? Sí, está buena, sí me gusta. ¿Qué representa el típico collar de flores hawaiano? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, un ley o ley hawaiano es una forma más extendida. Es un collar de flores que se utiliza como símbolo de afecto y celebración de bienvenida o despedida. En un protocolo en el que el anfitrión muestra su respeto y buenos deseos hacia el visitante. Rafael y Sheila, eso que Finicuazo está diciendo, ¿es cierto o falso? Cierto. 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 Sheila dice y Rafael que eso es cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Tienen 20, muy bien, Sheila. ¿Cómo se come el helado en Singapur? ¿Cómo se come el helado en Singapur? Interesantísimo. Maestro, instruyanos a todos. Mira, Alex, en Singapur el helado se come con galletas. ¿Qué helado? No en barquilla, ¿ok? Por raro que suene hacer este literal sándwich de helado con galletas, en esta ciudad es muy popular y se consigue por menos de un euro. Sheila y Rafael, eso que dice Finicuazo, ¿es cierto o falso? ¿Es cierto? Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es falso. No pudo ser. La realidad es que el helado se come con pan, con el pan de sándwich. ¿Con el pan? Con el pan y se hace literalmente un sándwich de helado. Y el pan de sándwich que se sirve es en forma de U y suele tener franjas de colores. Ay, vamos con la otra, Sheila y Rafael, en su casa jueguen con nosotros. Antigua y Barbuda tienen ríos. Antigua y Barbuda, Finicuazo, ¿tienen ríos? Mira, Alex, no existen ríos en Barbuda. En Antigua hay muy pocos, debido a que Barbuda es una isla de arrecifes llana y con playas de arena muy finas. Sheila y Rafael, ¿eso que dice Finicuazo, es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Tienen 20, vamos, bien. Próxima, Sheila y Rafael. Rafael, ¿cuál es el país más pequeño del continente americano? ¿Cuál es el país más pequeño del continente americano? Finicuazo, instruyanos. Alex, San Cristóbal y Nieves. Son dos islas unidas en la Federación de San Cristóbal y Nieves que forman un país del norte antillano. En concreto, las islas de Barlovento es el país más pequeño del continente americano, tanto en tamaño como en población. Cheila y Rafael, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo. Es cierto. ¡Ah! Por popularmente conocidas como Sanquich y Nieves. Vamos para la otra. Cheila y Rafael. Dice por aquí. ¿Qué cosa está prohibido hacer en Singapur? Finicuazo, ¿qué cosa está prohibido hacer en Singapur? Mira, Alex, en Singapur está prohibido mascar chicle. ¿No se puede mascar chicle? No se puede mascar chicle. ¿En Singapur? No se puede mascar chicle. Cheila y Rafael, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¿Cierto, Finicuazo? Es cierto. ¡Tiene venta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos con la otra. ¿De cuántas islas están constituidas las Bahamas y cuántas están habitadas? ¿De cuántas islas están constituidas las Bahamas y cuántas están habitadas? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, las Bahamas están constituidas por mas de 700 islas, callos e islotes repartidos por el océano atlántico. No obstante, solo 24 de esas islas cuentan con población. Destacan Nueva Providencia, donde se encuentra Nassau, la capital y ciudad mas grande del país. Cheila y Rafael, ¿eso es cierto o falso? Lo que Finicuazo está diciendo, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡Ay! No pudo ser. Vamos con la otra. Cheila y Rafael, vaya al micrófono. Cheila, esta es la última. Y si me lo contesta, Cheila, yo se lo voy a cuadrar para usted y para su hermano. Le voy a cuadrar esta última en 200 dólares. ¿Está bien? ¿Ok? Finicuazo, 200 dólares en juego. ¿Por qué los japoneses llaman azul al semáforo en verde? ¿Por qué los japoneses llaman azul al semáforo en verde? En el idioma japonés, no existía una palabra para nombrar el color verde. O sea, Midori. Hasta hace un milenio. Antes compartía el término con el color azul, que se llamaba ao. Para los japoneses, siguen acostumbrados a llamar al verde ao para solucionar esta situación. Lo que hizo el gobierno japonés fue cambiar la luz del semáforo a el verde más azulado posible para que pudieran seguir utilizando el mismo término de ao y se pudieran referir al verde. Esta es la última, Finicuazo. ¿Eso es cierto o falso? ¿Por 200 dólares le vamos a guardar esto a Sheila? ¿Cierto? Cierto. Sheila, si no se quedan en 60 pesos. Finicuazo, ella dice que es cierto. Alex, es cierto. ¡Tienen los 200 pesos! ¡Shayla! ¡200 dólares! Muchas felicidades, Sheila. Gracias por haber estado con nosotros. Y Rafael, gracias por haber traído a Sheila. Gracias a usted. Así que espero que la haya pasado bien, Sheila. Gracias. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya, esto es Puerto Rico Gana. Toma, que se vuelva a parar. Toma, que se pare dos veces. Toma, toma, que se pare tres veces. Toma, 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 que se pare cuatro veces. Toma, 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 que se pare cinco veces. ¡Suscríbete al canal!